El tiempo no se recupera, pero el dinero sí A pesar de todo, yo sigo siendo el mismo Sigo siendo real desde que yo nací Soy yo solo chavo y ya lo conseguí Recuerdo cuando te vengo, ya te necesitaba y yo nunca te vi Ahora quieres las conexiones Nos estamos buscando millones Las chicas quieren, entregame, entre quiera que llego, soy el que la pone Sigo real, no me voy a virar Por más bendiciones que tenga, no voy a cambiar Sigo real, no me voy a virar Por más bendiciones que tenga, no voy a cambiar Soy ejemplo del barrio, gracias a mi Dios Ya estamos coronados, mi vida cambió Ahora me sale frenarle a mi gente Pone picante a tú el que confió No me he olvidado de mis compañeros Que guerrearon conmigo y tú bien de cero Aquí la lealtad se iba de primero Si no tengo este clan, me salí de cuero Y tengo pilas de enemy Me frontean y so many Ahora me la paso contando dinero Y ellos se la pasan contando de mí Y quisieron humillarme, arrodillarme No pudieron llegarme En la vida he pasado sufrimiento que ahora mismo ya no quiero acordarme Sigo real, no me voy a virar Por más bendiciones que tenga, no voy a cambiar El billete se josea, sea como sea No haciendo cosas malas, no quiero que mami me vea A diario facturamos una suma bien grande, no tienen idea Las cosas le llegan al que más trabaja y también al que menos frontea En mi cuello tengo BB, en el barco tengo más de 10 Por to' la puta ya estoy deseado Cuando quiero vaciarme, me frenan express Y hago to' lo que quiero No culo del dinero Aún así yo sigo siendo el mismo Porque en este mundo todo es pasajero Te amo, Dios, gracias por to' la bendición Sigo real, no me voy a virar Por más bendiciones que tenga, no voy a cambiar Sigo real, no me voy a virar Por más bendiciones que tenga, no voy a cambiar Yo soy M.C. Albertigo Ningún sufrimiento dura para la vida entera Error de barrio J.S. Produce De la victoria pa'l mundo Amén Clan Error de barrio El bla' está ahí que no me va a dejar mentir Dime, Ander Zola 3X On Jace ProtoShot No sé lo que dije pero sonó bacán